Se termina octubre, vamos a arrancar noviembre que va a ser el último mes completo de sesiones ordinarias. Martín Bianchini, concejal Frente Perrecista Cívico y Social. Martín se armó demasiada polémica, agarró los portales, los medios de comunicación, los concejales deberían haber hablado con los vecinos de estos dos barrios por los nombres de las plazoletas, lo vetará el intendente. ¿Qué información manejan ustedes? El revuelo que se armó en las redes sociales y en los portales Noticia Nacional. Así es, Mario, sí. Yo creo que, bueno, en primera instancia hacer un media culpa como parte del consejo también, porque no se trata solamente de la plazoleta Abuelas de Plaza de Mayo, se trata también de la plazoleta Las Toronjas. Bueno, Las Toronjas fue un proyecto del interbloque UCR, la plazoleta Abuelas de Plaza de Mayo fue un proyecto del bloque PJ. Las dos, los vecinos expresaron disconformidad. En el caso de Abuelas de Plaza de Mayo presentaron disconformidad y en el caso de Las Toronjas presentaron un nombre alternativo que les resultaba mejor por una cuestión de sentido de propiedad y demás. Yo no sé si cabe decir que se hizo demasiado revuelo, sí creo que hay temas que urgen a la localidad de San Genaro, como es por ejemplo el tema del área industrial, lo vengo diciendo hace 10 días que está en el consejo ese proyecto, que a diferencia de los otros proyectos quiero ser claro en esto, otras veces se ha hablado del área industrial pero se ha hablado de delimitar cuál podría ser el área. Hoy estamos hablando de un área industrial que hay gente de privada que está interesada en invertir para que se realicen los estudios de suelo y que ya se concrete esto, o sea hay una diferencia en lo que se hablaba antes con lo que se habla ahora. Por eso no digo que haya habido demasiado revuelo por el tema de la plaza, sí creo que los políticos de la ciudad de San Genaro nos debemos a los vecinos y que ambas partes deberíamos haber hecho reuniones previas con los vecinos antes de llevar los proyectos al recinto y bueno en el caso de la plazoleta Abuelas de Plaza de Mayo que es la que tomó mayor repercusión porque salieron distintos organismos políticos de derechos humanos a hablar. Bueno yo lo que creo, lo que considero es que nadie puede estar en contra de las abuelas de Plaza de Mayo por su lucha. Lo que planteamos aquí, lo que se planteó fue que si hay un barrio entero que está disconforme con el nombramiento de una plaza y quiere presentar una nota con firma de vecinos que está disconforme, lo que se puede hacer, lo que el intendente puede hacer, que es lo que viene diciendo en todos los medios además Gastón, es vetar ese proyecto que se presente, honrar a las abuelas de Plaza de Mayo en otro espacio, en otro espacio público, en otra calle, en una plaza, lo que sea, donde no se genere tanta polémica y ese espacio público puntual donde los vecinos sí están planteando esto, ponerle otro nombre, simplemente eso. Hubo una reunión por el área industrial, hay privados que están interesados, se vienen los estudios de la factibilidad de suelo, ¿cómo está la situación? Bueno Mario, con respecto a lo del área industrial viene trabado de vuelta porque necesita un permiso del consejo de cambio de uso de suelo justamente para poder realizar los estudios de factibilidad. Es todo un proceso que tiene un protocolo ya desde la provincia le bajan de qué es lo que tiene que presentar el privado, son dos socios y bueno, depende de la aprobación del consejo en primera instancia, nosotros entendemos la preocupación de los concejales de la oposición, ellos plantean que necesitamos más información y demás, lo que por ahí planteamos nosotros es que no va a ser ni la primera ni la última vez que este proyecto ingrese al consejo porque necesita de autorizaciones constantemente tanto del consejo como del ejecutivo como de la provincia y si se llega a una instancia en el que ya se terminan de realizar todos los estudios y se asienta todo la habilitación de construcción y la habilitación final para que se asienten espacios o que se haga lo que sea en esa área, la tiene la municipalidad, el poder de policía la tiene la municipalidad. Entonces no va a ser la última vez que ingrese al consejo esto, por eso nosotros lo que pedimos es que se apoye para poder avanzar y para que se puedan hacer los estudios correspondientes y poder de esta manera avanzar en lo que va a ser un área industrial fundamental, yo le quiero explicar a la gente, un área industrial es un lugar donde nosotros una vez que lo tengamos le vamos a poder ofrecer a una empresa, a una industria que venga y que se asiente, sin un área industrial es muy difícil que venga una industria y lo que nos decía esta gente privada nos planteaba esto, lo peor que le puede pasar a una localidad es que el área industrial se asiente en una localidad vecina porque ahí se van todas las industrias y perdés ya una posibilidad histórica. Martín, noviembre, ¿entra el presupuesto? Porque en diciembre no hay sesiones ordinarias, se convocará a extraordinarias, ¿qué saben con respecto a la columna vertebral de la municipalidad? Bueno, se debe presentar el presupuesto como también se debe presentarlo de las cooperativas para votar, de agua potable, todavía no se ha presentado, esperábamos que fuese en octubre, no se presentó y bueno estamos a la espera de recibirlo, yo sinceramente desconozco cómo vienen con ese trabajo desde la Secretaría de Haciendas, Hernán, pero en teoría lo tienen que presentar sí o sí en noviembre y si no se presenta en noviembre se hará una sesión extraordinaria en diciembre. ¿Queda un mes? ¿Proyectos del interbloque a presentar? Bueno, tenemos varios, uno de los más grandes que es por fuera del consejo es el festival de cine que estamos organizando junto a Irene, estamos casualmente la semana pasada hablé con el director del grupo, quiere traer a dos o tres directores que participaron de festivales internacionales a dar charlas durante la tarde y también a dar charlas a la hora del festival, va a ser muy interesante. Por otra parte tenemos algunos proyectos relacionados con la cuestión urbana de la ciudad, bueno veníamos trabajando en el nombramiento de espacios públicos de calles, ahora medio que se trabajó por todo este problema y quedamos en acuerdo con el bloque PJ de empezar a trabajarlos en conjunto y que salgan en el consejo en comisión y no como proyecto de un bloque y de otro para evitar rispideces innecesarias y bueno necesitamos fundamentalmente avanzar con este proyecto del área industrial que va a tener muchas idas y venidas que va a llevar mucho tiempo pero necesitamos concretarlo porque sabemos que el capital privado si no puede invertir aquí y ahora en esta situación económica en este momento económico del país va a invertir en otro lugar, o sea no se van a detener a esperar a que San Genaro les responda, van a invertir en otro espacio, entonces creo que ese es el norte y el proyecto fundamental que tenemos que avanzar como San Genarino. Hablaba de rispideces en el consejo, lo ocurrido el jueves anterior, queda en el consejo, qué acción se toma ante esa situación, lo que ocurrió entre Cristian y vos. Bueno Mario, la verdad que fue un hecho bochornoso para todos, no solamente para mí porque encima que la gente tiene una visión negativa del consejo, estas cosas no suman, yo lo creo que voy a hacer va a ser presentar un escrito, tengo entendido que el concejal Góndoro también va a presentar un escrito, simplemente pidiendo que haya una retracción por el hecho de que debemos convivir dentro del consejo, debemos debatir y no le hace bien a la ciudad que haya dos concejales que no se hablen o que estén en una postura como la que se vio el jueves pasado en la sesión, así que simplemente por mi parte voy a presentar ese escrito y estoy haciendo una denuncia en el INADI por los dichos discriminatorios también, pero mi idea no es seguir echando leña al fuego, ahora es momento de seguir trabajando por la ciudad y dejar de lado este tipo de cuestiones.